El misterio de la historia de la dama boba es si la dama se está haciendo la boba desde el principio de la función, por la situación social en la que vive, por la presión de los hombres por los que está rodeado, o si realmente es boba y es el amor el que como un milagro aparece y en un cuento la transforma. Desde luego la dama boba pone sobre la mesa un tema con una larga tradición en la literatura universal que es el de la inteligencia de la mujer y que le da la relevancia para nuestros días conectada con el feminismo. Sin lugar a dudas que la inteligencia de la mujer sea para algunos un peligro o sea un misterio o sea algo que tiene que pasar desapercibido es algo que hace de la dama boba un texto que tenemos que hacer.